Sé que todos dejamos algo de hacer hoy. La mujer en el hogar algo dejó de hacer y los hombres en el respectivo trabajo o en sus respectivos campos. Algo dejamos de hacer todos. Pero esto es una inversión para todos, compañeros y compañeras. Esto vale la pena. Yo por eso sigo en la Crocut, con gente como ustedes, que al llamado le venimos a poner el pinche lomo al sol. Y aguantando las críticas, porque hay gente que nos pasa y nos critica. En fin, no por esa gente que critica y no hace nada, nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Esto es de lealtades. Esto es de fidelidad. La Crocut tiene una camiseta. Los que están aquí la traen puesta. Los que no están, dicen que la traen, pero no la traen. Solo cuando tienen pedos, con perdón de las damas, entonces sí se acuerdan que son de la Crocut. Y ahí está la Crocut para ayudarlos. Hay mucho por hacer, hombre. De veras, no nos va a alcanzar la pinche vida para componer todas las madres con las que no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en tener caminos de la madre. No estoy de acuerdo que haya pobreza en nuestro municipio. No estoy de acuerdo que se nos fueran los niños. Porque no hay para pinche medicina. Porque no hay para darles de comer. Yo no estoy de acuerdo. Y por eso estoy luchando. Y por eso me juego el pinche juego en esta madre. Yo me juego la vida y la libertad de su madre. Los problemas de ustedes todos. Eso es lo que yo me juego. Y no me rago. Esta es la tierra de nosotros. Y el que se raga en su tierra no sirve por una madre. De la tierra de nosotros no nos podemos raja. A lo mejor en otro lado, donde no nos conozcan. Pero en la tierra de nosotros ni madre. Y vamos a componer muchas cosas, compañeras. Compañeros todos. No acabamos hoy.